Chica la temperatura. A ver, un pletito. ¿Comió? ¿O no ha comido? No sé, si había comido, pero ahorita no había comido bien, desde la tarde ya no había comido. En la mañana sí, ya después ya no... ¿Lo bañaron? Sí. ¿Cuándo? Ayer. ¿Está durmiendo adentro? Sí. ¿Estaba en los lados ahorita? Sí. ¿En el aire? Sí. ¿Las a ellas? Sí. Ah, pero me voy a saltar, no está bien. Ya le hizo, además. Ay, ¿la es la niuela de los perros eso? Está todo cachorro. Entonces lo voy a pasar a otro cuarto. Sí, mi hijo de... ¿Trae la temperatura baja? Ajá. Eso no es muy bueno. Temperatura baja. Aquí ocupa frazadas calientes, en vez del aire, es al revés, porque la trae baja. O sea, está enfermo y además el aire, pues, más le afecta. Está temblando. Sí. Sí. No. Subtituladaaku. O sea, está en voz. Vamos a hablar. No. Bueno. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar.